Yo me fui muy chico y muchas cosas también las vas aprendiendo en la calle. ¿Es importante la gente que tenés cuando volvés a casa en ese sentido? Porque, viste, por ahí en el club, no sé, ¿es normal preguntarse cómo están? No. Claro. No, para nada. Por eso. O sea, en el fútbol difícilmente se hable de emociones. Claro. O de qué le pasa a uno. Sí, yo creo que si se llega a un cierto nivel y uno ya lo necesita porque no puede más. Sí, pero es raro que en el vestuario se hable de ir al psicólogo o que necesitas ayuda para tu parte emocional. O sea, no te digo que esté mal visto porque ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, se ve totalmente de otra forma. Pero es raro. Claro. No se habla, los clubes hoy en día tienen psicólogos todos los clubes, pero es una figura como que, bueno, está ahí. Sí, que no está tan presente. Totalmente. De hecho, es medio una elección, ¿o no? Sí, sí, no es obligatorio. Claro. ¡Gracias!